¿Cómo está la municipalidad hoy, Gustavo, con este paro sorpresivo por parte del sindicato? Sí, la verdad que muy bien, trabajando en todo lo que hace a las áreas de servicio. Nosotros ya hemos manifestado nuestra posición pública respecto a esta medida y esta mañana hemos hecho todas las medidas de denuncia correspondientes ante la Justicia Federal, la Subsecretaría del Trabajo y la Dirección de Trabajo de la Provincia y corrimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, trabajando para garantizar con la voluntad y la predisposición de la mayoría de los trabajadores municipales el funcionamiento del municipio y sobre todo las áreas esenciales que tienen que ver con los servicios. Por eso se está trabajando con un 100% de cobertura en lo que es recolección de residuos, de limpieza, trabajo en minias basurales, delegaciones, centros comunitarios, obras por administración con la desinfección junto a servicios. Está trabajando y bueno, y las áreas específicas de distribución de factura, de tributaria en guardia, de contaduría, tuyelería, catástrofe, que son las áreas obras o de permisos de obra, que son las áreas de atención al vecino. Así que bueno, trabajando para que pueda funcionar y de hecho, como ya estuvimos recorriendo varias áreas de trabajo junto a los subsecretarios, a los subsecretarios y obviamente al personal que está trabajando y a los subsecretarios con predisposición. Intendente, usted decía que hicieron las presentaciones judiciales, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, obviamente que en la justicia federal la presentación de situación del delito de violación del protocolo de salud pública que ha establecido el equipo nacional de Alberto Fernández, el presidente, que establece como servicio básico indifensable la recolección y la limpieza. En situación de ese delito lo hemos anunciado en el sector federal y controlado en el ámbito de la subsecretaria de trabajo con corrimiento a la dirección de trabajo del ministro de trabajo de la Nación. El tema de la convocatoria ilegal, porque no se corrió traslado a los organismos y mucho menos a la ejecutiva municipal respecto a la resolución de comisión directiva a esta asamblea de delegados y la formalidad de las autoridades que actualmente en el ámbito de la dirección de trabajo figuran como integrantes de la comisión directiva actual de la organización sindical. Una persona que trabajó un cargo que no es registrado en la dirección de trabajo ni en el Ministerio de Trabajo. Entonces, desconocemos totalmente la medida y, bueno, lamentablemente un montón de trabajadores en su buena fe, de lealtad sindical, van a tener perpicio porque la medida no está convocada correctamente, ¿no? Claro. Ahora hemos recibido aquí imágenes de diferentes barrios de resistencia donde los contenedores de basura habían sido tirados, aparentemente, según denuncian los vecinos, de manera intencional. ¿Ustedes han registrado esto? Sí, por supuesto que lo hemos registrado durante toda la madrugada, pero bueno, a la tranquilidad de los vecinos ya está todavía resuelto y hemos, ya en horas muy tempranas, trabajado con equipos adicionales y con equipos propios para dar cobertura a su situación de vandalismo y, bueno, es un modo operando y que existe hace bastantes años y que vamos a estar muy atentos para que afecten lo menos posible a los vecinos. Intendente, ¿esto es un paro contra la municipalidad o contra Gustavo Martínez? No, la verdad que yo creo que hay una mezcla de cosas y creo que me parece que hay que tener muy presente que la sociedad está cambiando, que el vecino está cambiando, que estamos en una situación que no la vive, que no la vive, que no la vive la resistencia de la ciudadanía, que la vive la humanidad toda, que todo el mundo está viviendo esta pandemia, que trae consecuencias económicas, financieras, que tenemos que entender que estamos en una situación muy especial y, bueno, lamentablemente, esto no se entiende porque, bueno, hay que entender que no podemos seguir como antes y que mucha gente también nos pide que cambiemos desde el municipio, no únicamente para afuera en la acción de la gestión, sino también para adentro en su funcionamiento, ¿no? Tenir con este paro verdaderamente es increíble, verdaderamente inentendible que dentro de esta crisis general, ¿no es cierto?, que estamos viviendo y donde la presencia en Estados más necesaria que nunca, que el sindicato que represente a los trabajadores y ponga una huelga, es algo verdaderamente repudiable, ¿no es cierto?, y verdaderamente medidas como esta tomada por el sindicato, ¿no es cierto?, de estos paros, verdaderamente nos complica mucho, y aparte que nos complica también a todo como decimos, lo que tiene que ver con la recolección de residuos, especialmente, ¿no es cierto?, y bueno, por eso es que nosotros enfrentamos a que se tomen las medidas que el Estado tiene en su mano, no es decir, es decir, es una posición obligatoria, hemos entendido también que van a realizar una denuncia, pero para hacer cesar estos actos, o ya de hecho, que son contra de esos ordenamientos jurídicos, pero si empezamos a trabar cuando recién comienza a funcionar, bueno, esto a la larga, por lo menos que lo hagan por instinto de su prevén, digamos, como es cierto, es decir, el Estado necesita que la actividad privada trabaje para que se cumplen los dineros que después van destinados al pago de su salario.